El día de hoy estamos aquí en la sede del Instituto Autónomo Municipal de la Vivienda, Yambizán, cumpliendo sueños, cumpliendo esperanzas, realizando un trabajo que hemos venido desarrollando en el transcurso del año, que hoy se materializa en nuestros primeros créditos para la mejora de vivienda de nuestros ciudadanos, en este caso de la señora María del Carmen Ruiz de Ontiveros, que le estamos entregando un crédito para el mejoramiento de vivienda. Nuestra idea, el espíritu de nuestro trabajo es que este dinero sea usado para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, de los angriptobalenses, y es por eso que estamos haciendo todos los esfuerzos, no solo para que este año podamos entregar la mayor cantidad de créditos a la mayor cantidad de vecinos que nos lo soliciten, sino que para el próximo año podamos no solo aumentar la cantidad de créditos, sino la cantidad en bolívares entregados, por supuesto para llegar a mucho más gente, para ir a las profundidades de nuestras comunidades que tanto nos necesitan. En este momento estamos haciendo entrega de este primer crédito, de los 20 que vamos a estar entregando este año. El próximo año estarán estos créditos ligados no solamente a la mejora de vivienda, sino también a la generación de viviendas socioproductivas, que podamos apoyar a nuestros emprendedores en la compra de maquinaria, de materia prima para producir hogares socioproductivos. Nosotros estamos muy orgullosos, esto es un sueño de la gestión Ceballos, estar ayudándoles a ustedes, lo hacemos con mucho cariño, lo hacemos con mucho esmero a este equipo del Instituto Autónomo de la Vivienda y por supuesto a la alcaldía de San Cristóbal, y bueno, hacemos entrega, esperamos que esto sea para mejorar la calidad de vida de ustedes y de sus familias. Bueno, mi nombre es María del Carmen Ruiz de Ontiveros, estoy muy contenta y agradecida de IAMBIZAN por este crédito que nos otorgan el día de hoy, me siento muy satisfecha porque es para mejoras y de calidad de vida de nuestro hogar y de nuestra familia. Los felicito a todos ustedes por esta gestión que están realizando para mejorar la vida de nuestro San Cristóbalense. Bueno, muchas gracias por todo y éxitos en todos sus programas. Voy a realizar unas tres habitaciones, porque me hacen falta, y entonces, y agrandar un poquito la casa. Que los documentos fueron muy accesibles y en realidad pues el otorgamiento fue rápido y eficaz, y entonces, bueno, me siento muy contenta por eso, porque no tuve mucho tiempo que perder para todos estos trámites. Mi vivienda está en el sector Catedral, calle 4, número 1, rayas 33. Parece muy valioso, muy valioso la gestión que está haciendo la esposa del alcalde Ceballos, el alcalde Ceballos, la señora Patricia. Y bueno, le deseo pues éxito en todos sus proyectos y todo lo que ella vaya a realizar en gestión para mejoras de nuestro San Cristóbal.